Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces un nido Hacia atrás Con la nostalgia que va Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Quien lo diría Treinta y tres años Oye Óyeme Por una sola vez Despierta Y óyeme Y date cuenta al fin De lo que pasa Lo nuestro terminó Hace mil noches Y aún hablas tú de amor Como si nada Como si nada Óyeme Refresca tu memoria Solo un poco Y lava tu razón Y lava tu razón Con agua clara Que el eslabón perdido El hilo roto Por mucho que tú Por mucho que tú quieras Ya no amarras Óyeme 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 Y en tu cambio 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 perdido el hilo roto, por mucho que tuvieras ya no amarras. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo, y aun piensas que soy tuyo por completo, que triste cuando veas la realidad, óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene, a ti ese día te tocó perderme, y en tu cambio yo encontré mi libertad. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo, y aun piensas que soy tuyo por completo, que triste cuando veas la realidad, óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene, a ti ese día te tocó perderme, y en tu cambio yo encontré mi libertad. Óyeme, se te paró el reloj... Sólo tú enciendes mi pasión, hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer... Sólo tú eres el alma de mi vida... Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer... Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida... Antes de ser mía... Yo te quería... Hoy te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero más todavía... Antes de ser mía... Yo te quería... Hoy te quiero... Hoy te quiero... Te quiero más todavía... Te quiero más todavía... Solo tú... Tú... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! No me di mis pasos Y caí en tus brazos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca mais Tropecé de nuevo y con la misma piedra Los niños nunca perdían Tienes los Corazones nunca de ganar Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy, y te quedaste en tu rincón, sin escucharme, me di la vuelta y me marché, quien sabe adonde, y por las calles me sentí tan solo, y me perdí de bar en bar buscando a alguien, y estaba ella y le conté todas mis cosas, y luego me abrazó, y luego me besó, y luego nos perdimos en la noche, y fuimos dos. Sabías que iba a suceder, lo que sucede hoy, y nunca te escuché decir, ni un te quiero, y sin embargo esa mujer, me dijo tantos, y de repente me olvidé, de ti, y me perdí en el azul de su mirada, y emborraché mi corazón con tantos besos, y luego amaneció, y luego amaneció, y luego amaneció, y vimos apagarse las estrellas, y fuimos dos, y me perdí en el azul de su mirada, y emborraché mi corazón con tantos besos, y luego amaneció, y luego amaneció, y luego amaneció, y vimos apagarse las estrellas, y fuimos dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Estoy hablando solo No puedo acostumbrarme 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 Recuerdo aquella tarde No puedo acostumbrarme 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 Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tus labios y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estregaban, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada, fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba, fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozadas, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me la he bebido yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me miras y no me dices nada tan solo te sonríes y te marchas, y luego despierto como siempre perdido entre la espuma de mi cama, a veces mis sueños de colores y entonces apareces perdida entre las flores del jardín, y corras y corras y a tu lado pero tu te has sido como ayer. Ayer, que lejos va quedando y que cerca la ves, que vuelve cada día y me lleva con él, ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue, que nace cada día en el corazón, y llena de recuerdos las horas, me miras y trato de abrazarte y entonces tu te escapas de mis manos, te hablo y no respondes nada tan solo te sonríes y te marchas, a veces, a veces mi sueño es un poema y entonces apareces perdida entre las líneas del papel, ayer, ayer, que lejos va quedando y que cerca la ves, que vuelve cada día y me lleva con él, ayer, ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue, que nace cada día en el corazón, y llena de recuerdos. Y llena de recuerdos las horas, ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue, que nace cada día en el corazón, y llena de recuerdos. Y llena de recuerdos las horas. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado, camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas, a solas, creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La, 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 la. ¡Hey! Abrazame y no me digas nada solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú te irás abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrázame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas si tú te vas ya nada será puesto tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás abrázame abrázame como si fuera la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrázame si tú te vas Me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo Mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, esperaré a que vuelvas Si te vas No soy yo el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ve la lluvia, gotas de cristal No soy yo, ese a quien tú le dices Mi dueño, yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas Un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Narlequín, que hace vibrar tu piel Sin alma, dueño del aire Y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada No soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando las tristezas perturban tu hogar No soy yo, ese a quien tú le dices Mi dueño, yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas cuando tienes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de nada Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Narlequín, que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de la luna sobre el agua Dueño de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Narlequín, que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de la luna sobre el agua Dueño de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Narlequín, que hace vibrar tu piel sin alma Dueño de que, 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 due Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconcundible va quemando los posibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo. Y con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. El amor El amor No solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor 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 A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, y a veces cuando llega, llega tarde, porque ya, hay alguien más, en su lugar. El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor 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 El amor, el amor, el amor Háblame del mar marinero Háblame del mar, háblame Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el caporal y las mantillas las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega enamorado del mar Dicen que el barco navega enamorado del mar Háblame del mar mar Háblame del mar marinero Háblame del mar mar marino Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar mar marino Desde mi ventana el mar no se ve Desde nuestro mar mar marino Línea el mar mar marino Longo un mar marino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 olvido, mujeres en mi vida que me quisieron, pero he de confesar que hoy también me hirieron, pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador, es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, un casi fiel en el amor, pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y todo, de todo un poco, me gustan las mujeres, me gusta el vino, si tengo que olvidarlas te voy a olvidar, me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas te voy a olvidar, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador, soy un truán, soy un sol y todo, de todo un poco, yo amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador, ваш fears y fiel en el amor, Piénsalo con calma Tómate tu tiempo Consulta con la almohada y luego habla Te veo muy nerviosa Estás acalorada Deja pasar las horas Y espérate a mañana Piénsalo con calma Luego no hay remedio Estás equivocada por completo Por una tontería que no es nada Estás haciendo un mundo, haciendo un drama Que luego al despertar te pesará Por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo ¿Quién puede una sonrisa despreciar? Y una charla de amigos Y una copa al final Piénsalo con calma Piénsalo con calma No te precipites Y háblame mañana en la mañana La dicha de esta casa La estás poniendo en juego Por tu desconfianza Por tu desconfianza Por tus celos Y sin remedio Y sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo Quién puede una sonrisa despreciar Y una charla de amigos Y una copa al final 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 Gracias por ver el video. Y yo quiero decir, si puedo pedir, que a partes de mí, este Cali, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado mi camino de tres años. Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Sí, he de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su culo. Yo quiero ver, yo quiero ver mío. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me clave En su club, muéstrame el motivo Dame un poco de tu luz Y que no es inútil Tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el porqué Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera Cuando muera, mírame por favor Mira mi muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Bésame amor, küss mich ein letztes Mal Denn du weißt Jede Tag mit dir Darum komm, ich, ich, wieder Glaube mir Weine, 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 we ¡Gracias por ver el video! 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 Audio Jumbo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!